Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal, nuestro canal en YouTube. Tengo aquí una jarra de agua, de botella, agua. Tengo la licuadora y tengo tres melocotones con la variedad nectarina. Una piel de manzana y la pulpa de un melocotón. Hoy vamos a hacer un jugo nutritivo. Pero, recordar que la fibra de este tipo de frutas, melocotón, paraguayo, nectarina, son súper digestivas. Digestivas, por lo cual, van a ayudar en el proceso de digestión y además van a aliviar el trabajo forzoso que muchas veces hace el estómago, el colon, el deudeno y todos los intestinos. No es, no es una fruta que haga que el estómago se suelte. No, simplemente ayuda, ayuda a que nuestro intestino, nuestro estómago funcione bien y por lo cual, lo que nos sirva, vaya por todo el sistema digestivo, intestino grueso, intestino delgado, colon y nos ayuda, nos ayuda a combatir aquellas afecciones tipo cáncer que traen siempre el mal cuidado de nuestros intestinos. Por eso es recomendable comer mucha fibra. Esta es una nectarina, mitad manzana, mitad melocotón. Pero no deja de ser una variedad del melocotón. Tienen pectina, por lo cual es muy bueno para la salud. Toda fruta que tenga cáscara tipo manzana, pera, manzana, incluso algunos de los melocotones también tienen pectina. Así que nos vamos a hacer un jugo nutritivo y vamos a aprovechar solo el dulce, solo el dulce de nuestro melocotón. Vamos a utilizar cáscara y vamos a utilizar la pulpa. Así que todos y todas quienes tengan la oportunidad de buscar la fruta de temporada, no se olviden que la pueden consumir y ayudar a nuestros intestinos y que el estómago absorba todos los nutrientes como vitamina C, minerales que tengan cada una de las frutas. Manos a la obra, tengo que cortar y sacar la pepa de este caso la nectarina.